Exclusivo para PoderUrbano.net Saludos mi gente de PoderUrbano.net Jarlene Espinosa con ustedes En esta ocasión tenemos al Lítero De una vez más con nosotros Dime a ver Lítero, mi hermano Tranquilo, loco, loco Manso, manso Háblame de tus proyectos musicales Que estoy, es loquito que estoy por entrar en materia Porque he escuchado unos rumores por ahí Medio fuerte De tiraderas, que hay una guerrita por ahí ¿Qué es lo que está pasando con tu carrera? En verdad, en verdad, tú sabes que eso no son proyectos musicales O sea, o sea, o sea Hay una tiradera Tú no entiendes que eso Lleve el renglón o el renombre De proyecto musical Si no, algo pasajero Si, no, se puede decir, eso es un hobby para mí Eso es un trabajo Lo hice ser un hobby Solamente por la persona a quien le tiré No es un hobby O sea, la persona ¿Tú realmente hay una tiradera? ¿Tú le tiraste a alguien? Sí, 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 de modo ¿A quién es por qué tú le tiraste? Hay un fulano de tanque Su nombre lo olvido Yo te lo recuerdo si tú quieres Porque a mí, a mí, a mí me pasaron esos datos O sea Tú le tiraste a cuál es Y tú no sabes cuál es el nombre del es Y se te olvidó Le tiraste y se te olvidó el nombre Uno es que se me olvidó Sino es que no lo recuerdo Nunca lo escuché Sino que además también no es una tirada ¿Me entiendes? Es una respuesta ¿Una respuesta? Claro O sea, él te había tirado primero Es un tema Se llenó la boca a hablar Se llenó la boca Su insignificante boca Hablando de este personaje O sea, él habló de ti Como son en Si Ambo Tú decidiste entrar a una cabina Y hacerlo musical Sí Ok Pero No ha habido una respuesta concreta De Gualey ¿Crees tú que? ¿Y cómo? Y cómo lo O sea Espérate ¿Tú crees que hay algún temor De él de enfrentarse liricalmente Con el literal? Bueno, sí La palabra temor tiene sinónimo Puede ser que no haya temor Pero sí puede haber El sinónimo de temor Él tiene Sí Y el sinónimo de temor ¿Quién sería? Puede ser que es miedo Oh Puede ser, sí ¿Miedo? Sí O sea, tú liricalmente Pánico Puede ser pánico ¿Pánico? Puede ser pánico Ok O sea, liricalmente Tú entiendes Que Gualey Tiene pánico Para devolverte La música Sí Bueno, entonces Si no es que tiene Chingunchunya Chingunchunya Ahora se llama Chingunchunya Chingunchunya Exacto Si no es que tiene eso Y no ha tenido el tiempo De grabar Es pánico O miedo Ok Bueno O a menos que tenga otro tipo de enfermedad venería O sea Puede ser Puede ser O sea Ha habido palabras que sinceramente Puede ser Literal Dime Háblame un poco Ya entrando en materia de proyectos musicales Ya que tú me dijiste que Esto no es un proyecto Si no Algo leve Ahí para verla Bueno, mira Esto no es un proyecto E incluso lo que hizo Fue que me desvió un poquito De lo que se llama proyecto De lo que hablamos en la otra entrevista Que es El nuevo proyecto Sobre dosis de dosis Eso fue lo que él hizo Me desvió un poco Entonces tuve Que descuidarme yo En ese proyecto Tuve que dejar un tema Oye monro Tuve que dejar un tema Para responderle ese fatal O sea Tú Te arrepientes De haberte de cuidado Para tú dedicarle tiempo a goleí Pero claro Loco Pero que Tengo que arrepentirme Porque me sacó de mi cabal Hermano Entonces ahora tengo que Dedicarle más tiempo El tiempo que perdí Con ese tipo Que fueron en realidad 15 minutos Tengo que dedicárselo ahora A sobre dosis de dos ¿Me entiendes? Entonces fue un tiempo perdido Espero que no haya sido en vano El tiempo Pero O sea ¿Tú crees que todavía Puede ser que Que haya valido la pena O que Que valga la pena Y tú haberle dedicado tiempo? Ojalá es que haya hecho Que valga la pena Porque si Hubo un comentario feo No me gustó ¿Cuál fue el comentario? Es decir ¿Qué fue lo que pasó? Se rumora Que él escuchó un tema En el que yo salía Donde habían varios de poner Y él decía Ese que está ahí Me lo ahorro Tú sabes Porque estamos en cámara Y dijo una palabra ¿Me entiendes? Entonces eso llegó A mis oídos Tú sabes que siempre Llegan los comentarios Llegan a los oídos Pues que Y nada Entonces Él comentó Alguien te dijo Que él comentó Y tú agarraste Y me mandaste Sus rafagazos liricales Eso no fue un rafagazo En realidad Eso fue una prevención Oye mira De ahí para allá Tú crees que sabes ¿Marcaste el territorio? Sí De ahí para acá Mando yo De ahí para acá También mando yo Y de ahí para allá Mando yo también O sea Tú entiendes Que actualmente En esa banda Tú eres el que tienes El control Del sonido Actualmente Como exponente Yo soy que entiendo No milord Eso lo dice una persona Ahora si tú quieres Tú sales a entrevistar No, no Es cuestión de estadística Tú te sientes Porque independientemente Mira Si tú eres el que tienes El control del sonido Y tú no te lo crees O no lo sientes así Naturalmente Bueno Puede ser que tú no lo sientas Ahora bien Tú lo sientes Tú sientes tener Más sonido Más control Que iguales Y un sin número De exponente más Territorialmente hablando Es tu pregunta Porque Territorialmente hablando O sea Sabana perdida Porque ¿A quién tú conoces más? A Ese joven O a este personaje A este yo Bueno A cuál tú Has escuchado más ¿Cuál nombre ¿Cuál nombre Tú has pronunciado más? Bueno Vamos a dejar No en esta entrevista No, no, no Si no Donde quiera que tú vas ¿Qué nombre es el que más pronuncia? No, sí, sí Yo he escuchado mucho Sobre el literol Aquí en Sabana perdida Conocen al literol Óyeme En todos los estudios Un sin número De exponente más Entonces ¿Qué te digo? Sí te he escuchado Ahora bien Tú lo sientes así Ay ¿Y qué tú quieres? Claro que se siente así Verdugo Ok, ok Dime Si a ti te pico un mosquito De la chingungunya ¿Qué se llama? Tú no lo sientes Dicen que es un mosquito Ay, ¿qué tú quieres que yo diga? Que contradiga el gobierno Claro que no Ah, ok No, no, no Sí, es un mosquito Un mosquito Ok Si te pico un mosquito De la chingungunya Sí Tú no lo vas a sentir Que fue así Entonces dime Literol Háblame un poquito De lo que es La modulación De las letras En esta ocasión Se está hablando Se está hablando Mucho de esto ¿Cómo tú ves esta Esta iniciativa De mejorar las letras Dentro del género urbano? Sí, yo aporto con eso Hay que mejorar un poco La letra Hay que nutrirse Hay que tener un poquito Más de coherencia Siempre lo digo Oiga Tenga coherencia Tira un poquito De hoja para la izquierda Ok Concho Vamos a modular un poco No es que a usted Se le va a salir el barrio Para meterse a las high No Si usted es de las high Escriba de las high Si usted es del barrio Escriba del barrio Pero Modele Ok O sea Es falta de educación Más bien Dígase La distorsión En cuanto a las letras Que hay actualmente Es falta de educación Se puede decir que sí Ok ¿Me entiendes? Porque de la abundancia De la abundancia De tu corazón Habla tu otro ¿Me entiendes? Ok Entonces si en tu corazón Tú lo que tienes es suciesa Que tú vas a hablar Suciesa Entonces si tú eres del barrio La gente entiende Que cuando tú se de barrio Tú tienes que hablar Barrabasada Que yo te mato Que yo te atraco Yo soy de barrio Yo tengo 27 años En un barrio ¿Me entiendes? Yo no tengo que decir Que yo atraco a nadie Que yo hago esto Por Lucas Unido Que yo huelo Que yo atraco Fumo ¿Me entiendes? Eso es barrabasada Muchos lo hacen Por Lucas Unido Aunque no lo hagan Muchas veces Sí Eso es lo que es El fantameo Eso es Eso es En las discotecas Se le dice ¿Cómo se le dice eso? ¿Qué pasa? ¿El paquete? ¿El bulto? Sí, eso es el bulto Exacto El bulto El paquete Mi loco Y esa vaina Bueno 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 Nada Gracias por estar con nosotros PoderUrbanos.net Dame tu red A nivel de red ¿Dónde te conseguimos? No, literal Le doy YouTube Facebook Twitter Ok ¿Número de contrataciones? 409 449 4408 Y nada Le deseo Al compañero ¿Cómo se llama? Gualey Se llama Gualey Ah, sí Que es el menor Que es el menor Ok Que es el menor De verdad A mí me dio eso Yo En verdad Se lo deseo a todo el mundo Menos a él Porque sé que él no lo va a aguantar Oh, oh O sea Esa vaina es el bañero Eso es el día ¿A ti no te da? Sí, o sea Pero entonces Él no es lo suficientemente hombre Para aguantar Un puertas de la chingarra Pero no me da a los hombres Que le da Ah, bueno También le da A todos los tipos de sexo A los tres sexo Le da Te va a meter en problemas Tú Con ese muchacho Porque tú estás Con sin número De declaraciones Eso no es un problema Mi loco Eso es un problema No, no Yo le estoy deseando Le estoy deseando Que se mejore Eso es un problema Pues nada Entonces Vale Ahí está la carta Sobre la mesa Está la luz Mijo No, no, no No lo force Lo va a forzar Explícame Este tigre Lo que quiere Lo va a forzar Llévalo suavecito Tú entiendes que él va a forzar Conmigo Perdón Él va a ir forzado Entonces contigo Sí Mira Si él compite conmigo Sano Puede hacer que se forza ¿Me entiendes? Puede hacer que explote Puede hacer que me mueva Exclusivo para